Ahora lo entendemos bien, que la vida no vale nada. El día 7 de diciembre, un lunes por la mañana, triste y muy mala noticia, recibieron los vía maya. Al escuchar las campanas, algunos se preguntaban. Luego se empezó a saber, murió José Villapaña, al confirmar la noticia, la gente quedó impactada. Así es la ley del destino y la justicia de Dios. Toda su familia unida, le ruegan del corazón, a Dios que proteja su alma y le dé la salvación. Un campesino cien por ciento, muy bueno pa' trabajar. Un día se fue de su rancho, se fue a vivir a Cusciano, por asuntos personales. Se tuvo que regresar. Se regresó pa' su tierra, buscando su porvenir. Él no quería que sus hijos se quedaran a sufrir. Y viviendo al lado de ellos, ahí le tocó morir. Un saludo a todos los Villapaña, de los Juanes, compadre. Un saludo a todos los Villapaña, de los Juanes, compadre. A Dios José Villapaña, te adelantaste tantito. Fue un gran dolor pa' tu esposa y también para tus hijos. Pronto estaremos contigo. Esa es la ley del destino. El tenía setenta y cuatro, cuando murió Don José. El nació el ocho de mayo del año cuarenta y seis. Ya se encuentra con sus padres y unos hermanos también. El dos mil veinte corría. Fue la sorpresa del año. B. El miedo a cada uno. Fue la sorpresa del Señor. Haciendo un rancho y tu gente. Siempre será recordado, y que se cante el corrido. Todos los deseos de tu hermano al pie de tu sepultura. Con tristeza y con dolor Con mucha fe y con respeto Se lo entregamos a Dios Toda su familia unida Inflorando su perdón